El corazón de Guayabal Tavaconas, Grimaldo Zurita y su grupo, Migrantes Andinos, en su nueva era. No quiero estar calzado, que soltero soy mejor, no quiero estar calzado, que soltero soy mejor. No quiero estar sufriendo con la muerte a mi favor, no quiero estar sufriendo con la muerte a mi favor. Tomando mi cañacito soltero voy a gozar, tomando mi cañacito soltero voy a gozar, porque dicen de calzado la plata le ha de faltar, porque dicen de calzado la plata le ha de faltar. Prefiero estar solterito, antes que casar con Cholita. ¡Oh! 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 Gracias.